Música Hace un año, un poquito más de un año, decidimos meter al mercado una línea de vinos por el cierre metálico y pensamos también en ofrecer un vino elaborado con tecnologías un poquito diferentes en los países más. Todos los vinos, si ustedes ven el año de cosecha, son vinos más jóvenes, pero que tienen ya la complejidad de un vino maduro. Entonces eso es gracias a un proceso de elaboración que hemos estudiado y lo hemos afinado a través de nuestros años. Entonces es una alternativa a todas las líneas, a las otras líneas, y también es un reforzamiento, yo creo, al regionalismo de la marca, porque Sierra Blanca es precisamente la sierra que está ahí, el Valle de Guadalupe, entonces es también un reconocimiento regional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!